Vamos a ver qué fluye en este camino ahora en estas aventuras por Valle, las exóticas tierras de Valle, así que ahí les voy siguiendo compartiendo. Aquí estoy en Valle, para que veamos, qué lindo la piscina, tiene un flow súper chévere, ayer aproveché hasta me metí en el jacuzzi para relajarme un poco, porque andaba todo disque apolismado, pero estoy súper bien ya listo para lo que vamos a hacer hoy, dicen que vamos a ver unos pajaritos, vamos a un parque de pajaritos y eso, así que a eso vamos, ya ahí les voy a seguir compartiendo más sobre este hermoso trip en Asia. Bueno, estamos en el Bird Park, Valle Reptile Park, con la tía Cindy, tío Iwan allá, así que vamos a disfrutar del paisaje de los animalitos. Vamos ahorita aquí, en el Bird Park, súper chévere, divertido, estamos dentro de una jaula gigante, viendo todas las cosas, mira, un pájaro ahí mismo, al frente, mira. Vamos a seguir paseando por aquí, viendo todo el panorama, todos los bosques, las frutas, bien, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante. ¡Gracias! 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 Aquí estamos en But comiendo, vamos a comer y estamos en un restaurante súper bonito me encanta el lugar el ambiente, el color toda la decoración que le ponen es una cosa fuera de este mundo la verdad así que bueno, vamos a comer a meterle tanda al pebre ¡Gracias! ¡Gracias! Acabamos de venir a Rebek que es un restaurante especializado en pato estuvo buenísimo comimos un pato frito ahí con poco flow y vaina así que estamos paseando ahorita en el jardín que tienen es un jardín precioso está lleno de entrelagos mesitas para comer estos son mesitas tradicionales balinesas para comer y bueno yo te puedo decir disfrutando al máximo este viaje este paisaje tan precioso en Sudacia siempre tienen su lugar donde donde tienen su templo para mantener una buena armonía con los espíritus y bueno me dirán ¡Ay! pero los espíritus no existen así como te dieran a ti que tú no existes así mismo existen y dejan de existir todo el mundo y los espíritus aquí tienen un espacio muy importante los espíritus las almas las energías todo por eso nosotros no nos podemos alejar de ese lado espiritual que tenemos y es más que nada es como darnos cuenta que existe y que podemos usarlo a nuestro favor también podemos entrar en esa perfecta armonía entre lo espiritual y lo material ese es el verdadero balance por eso es que este lugar se ve tan bonito por eso es que la naturaleza colabora por eso todo se ve tan en armonía la gente es tan pacífica tan linda porque se mantienen humildes ante la espiritualidad se mantienen humildes en el sentido de que hacen conciencia de que existe de que también necesita atención de que también necesita potenciarse y que si uno hace armonía entre todas estas cosas literalmente profundizas más y puedes tener mayor beneficio sin obstáculos eso es lo que pasa nosotros estamos llenos de obstáculos y cuando decidimos ya conectar con la parte espiritual los obstáculos se van limpiando se van aclarando mira este lugar es tan espiritual tan religioso y a la misma vez está lleno de gente está lleno de gente porque se ha creado ese tipo de armonía así que ya saben quieren beneficios de todo tipo en el mundo material conecten primero con su lado espiritual así esa es mi conclusión de lo que lleva ahorita aquí en Bali y 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 ahorita estamos aquí en Bali en una cafetería Slice Rice Field super bonito está super lleno de gente también se nota que se ha vuelto un atractivo turístico así que vamos a pasar un ratito ahí a ver qué sopa pero yo no creo que me voy a tirar en el columpio así que solamente vamos a a disfrutar del momento del espacio pues y 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 en Bali es famoso los campos de arroz y en Panamá los campos de arroz secándose amarilloso pasando la difícil entonces es ver lo que tú tienes y como lo potencias aquí literalmente todo el mundo agarra su campo de arroz lo tiene para decoración lo tiene para bonito para comer así que tiene que lindo el paisaje así dentro de los campos es todo un flow no sé si voy a bajar mucho porque luego de esto como uno baja uno tiene que subir no sé que ya saben pues Bali es toda una guía es toda una experiencia ya surreal bueno hemos acabado de llegar al hotel de Marriott en Ubud y está súper bonito bien decorado y ahorita están tratando música y ven y 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 ahorita yendo a la cascata a ver la naturaleza de bali así que le compartimos imágenes de lo que va a ser este esta aventura en indonesia ya hemos llegado a la cascada increíble super linda muy poderosa se siente el toque y 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